La selva amazónica es el bosque tropical más extenso del planeta. Se considera que su extensión llega a los 7 millones de kilómetros cuadrados, repartidos entre 9 países de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión. Se estima que en el Amazonas, viven más de 15.000 especies de animales, de las cuales hay un amplio número de ellos, que pueden representar un peligro letal si se sienten amenazados. Algunos de apariencia engañosa e inofensiva, la naturaleza los ha dotado de armas de defensa, que los convierte en bombas de tiempo a la hora de luchar por su preservación. A continuación, los 10 animales más peligrosos de la selva amazónica. Comencemos. 10. Jaguar. Es el felino más grande de América, y el tercero más grande del mundo, después del león y el tigre. Es también el único representante del género pantera encontrado en este continente, que, habita desde lugares casi desérticos como el desierto de Arizona, o el altiplano mexicano hasta selvas tropicales como el Amazonas. Algunos de estos jaguares, son conocidos por su apariencia como panteras negras, por una condición de la piel denominada melanismo, que le da el color negro a su piel. Su nombre común viene del nombre indio nativo jaguara, que significa bestia que mata a su presa de un salto y su poder está claramente representado por su estructura muscular, pecho profundo, cabeza robusta, boca ancha y mandíbulas extremadamente potentes. Los ejemplares adultos tienen una mordida sorprendentemente poderosa, incluso en comparación con otros grandes félidos, lo que les permite perforar los caparazones de reptiles acorazados como las tortugas, y utilizar un método poco habitual para matar a su presa, ataca directamente la cabeza de la presa entre las orejas para propinar un mordisco letal. 9. Rayas chuchos de agua dulce. Los chuchos de agua dulce conforman un género de peces neotropicales llamado potamotrigon, que cuenta con 21 especies conocidas. Si bien habitan en todo el continente sudamericano, con excepción de Chile, la mayor diversidad de especies se encuentra en los ríos amazónicos. Por lo general, estas rayas llevan allí una vida tranquila. Estos animales están provistos para su defensa de una espina fina y punzante colocada sobre el dorso de la cola. Cuando se dospisa, arquean el cuerpo y la cola, clavando fuertemente su aguijón. Pareciera ser que por él se introdujera una sustancia o secreción tóxica de glándulas venenosas, lo que produce una herida ulcerante y rebelde para su curación, pero en realidad lo que provoca la irritación es la mucosa que cubre al aguijón o púa. Esta especie se torna peligrosa cuando no se toman las precauciones adecuadas, arrastrando los pies al entrar en playas donde pueden llegar a encontrarse, ya que es una especie huidiza. La herida producida por el aguijón y la consecuente inyección de veneno, provoca dolor intenso, calambres musculares, malestares, angustias, inquietud, alta temperatura e inflamación localizada. Si la lesión no es tratada correctamente, puede provocar infección y procesos gangrenosos que pueden llegar hasta la muerte. 8. Ranas dardo venenosas. Existen más de 100 especies de ranas dardo venenosas, todas endémicas de Suramérica y parte de Centroamérica. Entre estas existe una, conocida como la rana dardo dorada, considerada por muchos, el animal más venenoso de la Tierra. Esta especie única, llega a medir alrededor de 5 centímetros, y su pequeño cuerpo posee veneno suficiente para matar a 10 hombres o más. Los indígenas envera de Colombia, usaron durante siglos este poderoso veneno para untar las puntas de los dardos que disparaban con sus cervatanas, de ahí que se les conozca también con el nombre de ranas punta de flechas. Su veneno desde hace tiempo es objeto de estudio, y lo más sorprendente es que las ranas que son criadas en cautividad, y aisladas de los insectos de su hábitat natural, nunca llegan a desarrollar este poderoso cóctel de toxinas. 7. Pirañas amazónicas. La palabra piraña proviene del guaraní, donde pira significa pez, y aña significa diablo, o sea pez diablo. Las pirañas son peces carnívoros u omnívoros, pese a su exiguo tamaño, no superior a 25 centímetros de longitud, son uno de los depredadores más feroces del mundo acuático. Son popularmente conocidas por sus afilados dientes, que son capaces de traspasar un anzuelo de acero, y por su insaciable y agresivo apetito por la carne en general. Esto y la tendencia de agruparse que les caracteriza, hacen de estos peces un enemigo temible, puesto que la acometida conjunta de tal muchedumbre de individuos, puede devorar en contados minutos la presa más corpulenta. Habitan en aguas tropicales, cuencas del Amazonas y Orinoco. Un mordisco de una piraña acorralada puede ser grave, sus dientes afilados como cuchillas hacen fácilmente destrozos en los dedos. 6. Serpiente X o Mapaná. La Botropxatrox, es una especie de serpiente de la familia de las víboras, comúnmente conocida como jergón, mapanare, mapaná, o culebra X. Se distribuye por la mayor parte del norte y centro de Sudamérica. A menudo confundida con otra igual de peligrosa, pero que habita mayormente en Centroamérica y el norte de Sudamérica. La mapaná, es una de las serpientes venenosas que más muertes causa en esa región. Se le puede encontrar no solo en los bosques, sino en las cercanías de zonas habitadas. La mordedura de la mapaná es peligrosa, conteniendo una hemotoxina cuyos síntomas son dolores y grandes inflamaciones locales. Falla aguda de los riñones, problemas de coagulación, necrosis, y fallas en el sistema cardiovascular. Esta serpiente es muy temida por su veneno que es particularmente letal y de acción rápida. 5. Anguila eléctrica. Sin duda, la característica más reconocida e igualmente temida de estas anguilas, es su capacidad de transmitir corrientes eléctricas desde el interior de su cuerpo hacia su exterior. Esto es posible porque el organismo de estas anguilas posee un conjunto de células muy especiales, que permiten emitir poderosas descargas eléctricas de hasta 600 voltios, más que suficientes para derribar a un caballo, y es por este motivo que se considera uno de los animales más peligrosos del Amazonas. Las anguilas utilizan esta peculiar habilidad para defenderse, atrapar sus presas, y también para comunicarse con otras anguilas. Recibir una descarga de las anguilas de mayor tamaño, puede tener horribles consecuencias. 4. Caimán o cocodrilo o negro. Otro de los considerados animales más peligrosos del Amazonas. El caimán negro, también conocido como jacaré azul, en la Amazonia brasileña, es la única especie del género melanosuchus que sobrevivió. Su cuerpo puede medir hasta 6 metros de longitud y exhibe una coloración negra casi siempre uniforme, estando entre los mayores cocodrilos del mundo. El caimán negro es también responsable de varias muertes registradas de humanos cada año, en la cuenca del Amazonas y las regiones circundantes. 3. Anaconda verde. Protagonista de varios filmes llevados a la pantalla grande, que han dado a conocer al animal como el monstruo de la selva amazónica. Es la serpiente más grande de América, la más pesada del mundo y la segunda más larga, solo después de la pitón reticulada. La famosa anaconda es una serpiente constrictora endémica de los ríos amazónicos, que compone la familia de las boas. Esta descomunal serpiente se siente a gusto tanto en los árboles como en el agua, prefiriendo los estanques de aguas quietas a las corrientes rápidas. Pasa la mayor parte del tiempo sumergida, acechando a su presa. La posición superior de las narinas le permite sumergir casi todo el cuerpo a modo de cripsis, y su poderosa musculatura la hace una rápida nadadora. Aunque la anaconda verde no es venenosa, debido al gran peso, tamaño y a su agilidad en el agua, los ejemplares más grandes pueden aprovecharse de grandes animales como ciervos, pecaríes, capibaras y hasta caimanes. Una serpiente anaconda ataca por sorpresa y sostiene a su presa con su poderosa mandíbula. A falta de veneno y dientes, un cuerpo musculoso y pesado envuelve el cuerpo del infortunado animal hasta matarlo por asfixia, ya sea afuera o dentro del agua. Entre mal luche la víctima, más fuerte será la presión contra su cuerpo. 2. Escorpión amarillo de Brasil. El género Titius, contiene varios escorpiones peligrosamente venenosos, uno de los más temibles, es el escorpión amarillo de Brasil, Titius herrulatus. Su veneno puede causar enfermedad grave, incluyendo pancreatitis, y en niños, ancianos y enfermos, incluso la muerte. Debido a los hábitos domésticos y picadura peligrosa, es responsable de la mayoría de los incidentes de escorpión, que ocurren en Brasil y en las áreas urbanas, y debido también a la gran expansión de su distribución en los últimos 25 años. Este escorpión ha cobrado la vida de cientos de personas en Brasil, y algo que agrava más el asunto es que las hembras de esta especie pueden reproducirse sin ser fecundadas por los machos, y pueden sobrevivir meses sin alimentarse. 1. Araña bananera. Esta especie perteneciente a la familia de los Ctenidae, es considerada por muchos expertos, como una de las arañas más peligrosas y letales del mundo. Si bien es cierto que su especie emparentada, la Founutriafera, que también habita en las selvas sudamericanas, tiene un veneno más tóxico, también lo es que las arañas bananeras protagonizan el mayor número de picaduras a seres humanos. Ellos se deben no solo a su carácter más agresivo y su gran agilidad, sino también a que se han adaptado a los lugares urbanos. Suelen vivir en los plantíos de plátanos y pueden ser encontradas en los puertos y en plena urbe, por lo cual mantienen contacto frecuente con los seres humanos, especialmente con los trabajadores agrarios. Amigos, hasta aquí este video, pero no podemos concluir sin antes agradecer y enviar saludos especiales a Danny García Martínez, y William Javier Román. A ellos gracias, y a ti por visitar este canal, no olvides activar la campanita de las notificaciones, déjanos tus comentarios y regálanos un like, si te ha gustado. Te espero en el próximo video. ¡Gracias!